El canal Despecho con fontana Necesito poder Y todo el mundo No está ganado Y todo el mundo ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! No, 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 ahí veo, sigan, sigan, sigan ustedes, sigan, sigan, vamos, 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 ahorita ya traigo este celular y ya les colaboro yo con aquí, con la organización Vamos, vamos, despacio, despacio y vamos a organizar, listo, vamos, ahí, 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 ahí hay que dejar un espacio, Jaime, hay que esperar un pedacito, ya, que ya le dije suerte, ya le dije suerte, suerte, cuerda, allá, cuerda, ya, todo, todo, ahí está, entonces hay que irnos distribuyendo, mamá Camacho, jamacito sígame, jamacito sígame ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos siguiendo! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Vayan avanzando, vayan avanzando! ¡Vamos, vamos! No, pero más acá, para distribuirnos, para ir distribuyéndonos. Eso, ahí, eso, vamos distribuyéndonos. Caminen, caminen, que sigan en el centro, que sigan en el centro. Caminen, que sigan en el centro, que sigan en el centro, que sigan en el centro. Caminen, que sigan en el centro, que sigan en el centro, que sigan en el centro. ¿El problema es que... El problema es que Cauta está dividiendo mucho. Tiene que contar más. No, no hay más cuerdas. 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 ¡Hey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.